Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El Tribunal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde un jurado declaró culpable en marzo de 2021 a Giovanni Fuente Ramírez, también lo obliga a pagar más de 151 millones de dólares en relación con el cargo de introducir al menos 5000 kilogramos de cocaína al suelo estadounidense. Las lágrimas de Fuentes Ramírez, vestido con un uniforme de peso y grilletes en los pies, en su turno de palabra, Fuentes no dejó de sollozar mientras pronunciaba sus últimas palabras, hasta el punto de que en una ocasión tuvo que detenerse a interrumpir su relato. Fuentes, de 52 años, y detenido en 2020 en Miami cuando intentaba escapar de Estados Unidos. Fuentes volvió a insistir en su inocencia y dijo que la Fiscalía había fabricado las pruebas contra él. ¿Alguna vez usted contribuyó a la campaña de Juan Orlando? No, de Juan Orlando nunca. ¿No? No. En esta temporada que Juan Orlando se tiró, teníamos un poco de solvencia económica. El hondureño Giovanni Fuentes Ramírez, a quien el gobierno de Estados Unidos considera que fue socio del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue condenado en cadena perpetua por un delito de narcotráfico y además a otros 30 años de cárcel por posesión ilegal de armas. Estos crímenes son los crímenes más graves que uno puede cometer, aseguró el juez Kevin Castle durante la lectura de la sentencia, en la que se detuvo a recordar con detalles cómo Fuentes Ramírez torturó y asesinó a un policía que había participado en la redada de un laboratorio que el acusado administraba, supuestamente junto al expresidente Hernández. El Tribunal del Sur de Nueva York, donde un jurado lo declaró culpable en marzo de 2021, también lo obliga a pagar 151 millones de dólares en relación con el cargo de introducir al menos 5.000 kilogramos de cocaína en suelo estadounidense. Vestido con un uniforme de preso y grilletes en los pies, en su turno de palabra, Fuentes no dejó de sollozar mientras pronunciaba sus últimas palabras, hasta el punto que en una ocasión tuvo que detenerse e interrumpir su relato. El huracán se ha complicado mientras se acerca el día del juicio final en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Así lo cree el detective Ángel Martínez, quien forma parte de la defensa del expresidente de Honduras, acusado de narcotráfico por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. De acuerdo con el detective, la declaración de los testigos de la Fiscalía podría ser clave en la decisión que tomen los miembros del jurado. Por otro lado, según Martínez, el juez Kevin Castell, mismo que sentenció a cadena perpetua a Juan Antonio Hernández en los últimos meses, ha dado múltiples plazos que solo favorecen a la Fiscalía para presentar pruebas que al parecer no tienen, algo que ponen aprietos a la defensa de Juan Orlando. De tal modo, Martínez dijo de manera contundente que esta batalla es política y en el marco legal no podrían ganar. Además, cuestionó que el juicio ha sido reprogramado varias veces. El panorama pinta cada vez más complicado mientras se acerca el día del juicio contra Juan Orlando Hernández. Así lo cree el detective Ángel Martínez, quien forma parte de la defensa del expresidente de Honduras, acusado de narcotráfico por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Fue a través de su perfil de Facebook que Martínez dio a conocer algunas interioridades del proceso, asegurando que el caso de Hernández es similar al del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, vinculado al cártel de Sinaloa y quizás hasta tenga el mismo final, una sentencia condenatoria. De acuerdo con el detective, la declaración de los testigos de la Fiscalía podría ser clave en la decisión que tomen los miembros del jurado, tal y como ocurrió con el exfuncionario mexicano. Su juicio en Estados Unidos podría estar marcado por las pruebas testificales que presente la Fiscalía, tal y como pasó recientemente en el juicio de García Luna, donde los testigos aseguraron haber pagado grandes sobornos al exfuncionario para el trasiego de drogas a favor del cártel de Sinaloa. Por otro lado, según Martínez, el juez Kevin Castell, mismo que sentenció a cadena perpetua a Juan Antonio Hernández, en los últimos meses ha dado múltiples plazos que solo favorecen a la Fiscalía para presentar pruebas que no tienen, algo que ponen aprietos a la defensa de Juan Orlando. De tal modo, Martínez dijo de manera contundente que esta batalla es política y en el marco legal no vamos a ganar este caso. Y además cuestionó que el juicio ha sido reprogramado varias veces, ahora hasta el 18 de septiembre de 2023. ¿Se dan cuenta de la jugada? Cuando se acercaba el 24 de abril, cambiaron el 18 de septiembre. Ya el juicio no fue en abril, ahora será en septiembre, pero todavía no hay evidencias aseguró. En el marco legal lo estamos haciendo muy bien, pero vemos como el juez da a la Fiscalía tantas oportunidades. Y ahora resulta que ahora hay otras. Los análisis demuestran que en el marco legal no vamos a ganar. Ana García, esposa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, publicó un mensaje sobre la situación que enfrenta el exmandatario, acusado de delitos asociados al narcotráfico en Estados Unidos. La ex primera dama aseguró que el expresidente Hernández es inocente y ha sido perjudicado por una trama llena de mentiras y sin pruebas. García de Hernández mencionó que su esposo es víctima de una venganza de los narcotraficantes y sus aliados para destruir a quien los persiguió por recuperar la paz y seguridad en Honduras. Asimismo, la esposa de Hernández añadió que Juan Orlando es víctima también de una horrenda traición y conspiración geopolítica. Como parte de una negociación política, lo encadenaron, lo exhibieron como un trofeo a un hombre que es inocente. ¿Por qué? Esa es la pregunta que todos debemos hacernos. ¿Por qué al único presidente que ha combatido de frente al crimen organizado y al narcotráfico hoy es víctima de una negociación política? Los abogados decimos, a confesión de parte, relevo de prueba. Juzguen ustedes mismos. Por favor, vean. Escuchen por favor estas promesas. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Mateo 21-22 Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11-24 Vivimos por fe, no por vista. Dice 2 Corintios 5-7 Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Así dice 1 Corintios 16-13 Todo el que confíe en él no será jamás defraudado. Dice Romano 10-11 Estas y muchas otras promesas más son las que día a día nos mantienen firmes en nuestra fe, sabiendo que Juan Orlando es inocente y que pronto esto pasará y él volverá a casa. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.